Va, debería de haberlo grabado desde esta mañana, luego por la tarde cuando estuvimos aquí arriba, que se lo estuve enseñando a esta gente el cambio que había habido, desde que moví el clobo antes que llegaron a las 11, el movimiento que hice, mirad, eso, ¿qué está hecho ahí? Los huecos, ¿no? ¿Esos son huecos o qué? Son huecos, parecen, eso por químico. Vaya temperatura más buena, colega. Pues nada, he destrozado los cielos al final, pero habíamos tenido sombra casi toda la tarde, casi, desde al mediodía casi, con el movimiento ese. Que por cierto, vamos a darle otra vez, lo voy a poner para el mismo sitio. Voy a intentar no cruzar a estos tíos, mi perica, mira. Bueno, bueno, venga, vamos a hacer otro movimiento. Bueno, aquí está de puta madre, colega. Es la sombrita. El aire, está fresco, es un aire de puta madre. Qué guapo, mira cómo se han puesto, a ver eso cómo se repara, lo que estaba destrozado. Porque se está reparando, más o menos. Mira, han empezado a andar las interferometrías para acá. Pero cómo ha cambiado la temperatura, colega, desde esta mañana, con el calor que hacía, a como está ahora. Y mira que está súper mega atracado. Ay, atracado, atacado. Súper mega atacado. Pero la temperatura, vamos a decir, vamos. Magia, magia, se podría decir. Mira, vamos a ver cómo se ve lo de allí, ¿no? Cómo se ve desde aquí, desde los radares. Mira, 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 mira el empujón, colega. Mira, mira. Vaya, vaya pasada, ¿eh? Vaya pasada, colega. A ver. Mira, guau. Dios mío. Mira, ahí te ve. Mira, eh. Epa. Dios. Qué pasada, eh. Mira, 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 colega. ¿Cómo? Oh. Sí, ah, cómo se ve, eh, colega. Mira lo, lo, lo arrastrado. Mira cómo se va acumulando aquí también. Vaya pasote, colega. Pero, pero, mira cómo. Oh, Dios. Es que lo han destrozado. Es que es épico, ¿eh? Épico como empujón. Mira, 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 mira. Dios. Desde aquí parece, ¿no? Mira, 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 mira. Como empujo, ¿eh? Dios. Y mira esta parte como todo descuantizado de este empujón. Vaya pasada, colega. Para que sea más evidente, me he marcado en este modo también aquí. Y lo que sí me he fijado es que empieza a partir de las siete y media, ¿no? Entonces, eh, lo suyo será que capture luego todo el día de ayer. Entonces, ya vemos desde, desde más o menos que yo moví el club hasta las once. De, eh, y ya deberíamos de ver más o menos los cambios, ¿no? A ver. O sea, si es... Hace once horas. Twenty-siete. Eh, 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 eh. Oye, jejeje. Vamos a ver. Junio. Diecisiete. ¿No? Y ahora... Le doy al play. Vale. Eh, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Mira, mira, mira el vórtice. Ahí, ahí empieza todo. A ver. A las cinco, a las... Claro, cuatro y algo. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver desde las once. Mira, mira un momento la hora. Vale. De ahí fue cuando hice el movimiento. Un poquito, un poquito después, ¿no? A ver. Eh... No. Ahí fue cuando hice el movimiento. A las once y nueve. Mira, mira. Se ve esto de aquí. Y luego empieza... Mira, mira, mira. ¡Wow! Dios mío. Pero fijaros como empuja, ¿eh? Cada vez que el nazi se pasa todo para acá arriba, ¿eh? Colega. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Buah, mirad lo que sale por aquí, ¿eh? De lo que me han quitado de la zona esta. Porque esto de aquí arriba, lo he quitado de aquí. Igual que esto, es lo que me quitan de aquí. Esto que se engorda luego por aquí. Todo viene de lo mismo. Todo viene de lo mismo. Dios, vaya pasada, ¿eh, colega? Vaya pasada, vaya pasada como sale hacia arriba, ¿no? Alucinante, alucinante. ¡Pum, pum, pum, pum! Dios, es que es automático. Cuando cambio eso, empieza a salir todo esto de aquí alucinante, ¿eh? Que empiezas a los 11, pi, 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 espérate, 9, 40, 11 y 12. Ahora mismo son las 11 y 12. Cuando hice el movimiento. Ahí va. Mira, 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 veis, 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 lo de aquí arriba. Pues todo es lo que empieza a salir de empujado, ¿comprendéis? O sea, debería de haber salido todo esto y no así aquí arriba, ¿entendéis? O sea, de la cantidad de frecuencia que mete. Bueno, es que lo vamos a ver más claro todavía. ¡Pim, pim, 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 pim! Dios, empieza a partir de Madrid para arriba. Empieza a verse lo que yo he hecho aquí abajo. ¡Je, je, en morón! ¡Qué alucinante!